¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muchos serán ansiosos la aparición del decimotercer espectro los protagonistas en este caso son Zyrus Zorba y su familia estos heredan la casa de su tío el doctor Platón Zorba lo cual les viene muy bien ya que van bastante mal de dinero Benjamin Rush abogado y mejor amigo de Platón es que se ocupa de los trámites la casa es una casa antigua digamos que a comparación con el remake es una casa normal de la época en ella habitan doce fantasmas que fueron previamente cazados y encerrados en esta mansión. Estos son. El primero es la mujer gritando, aunque no se sabe nada de ella. El segundo es manos aferradas y tampoco se sabe nada de este. El tercero, cabeza flotante, tampoco se sabe nada de él. El cuarto, el esqueleto en llamas, tiene apariencia y habilidades que sugieren que fue quemado o reducido a cenizas en vida. El quinto es Emilio. Este era un chef italiano que mató a su suegra y a su puñada. Después también mató a su esposa con un cuchillo de carnicero cuando la descubrió engañándole con otro hombre. El sexto fantasma, curiosamente, es la esposa de Emilio. Esta mujer le fue infiel y lo engañó con otro hombre. Emilio descubrió esto y la mató con su cuchillo de carnicero. El séptimo fantasma, justamente, es el amante de la esposa de Emilio. Este hombre tuvo una aventura con la esposa de Emilio. Emilio los descubrió mientras estaban besando, Así que mató a su esposa con el cuchillo y, presumiblemente, también mató al amante. El fantasma número 8 es la mujer colgante. Prácticamente no se sabe nada sobre la vida de la mujer. Su apariencia sugiere que fue ejecutada por practicar brujería. Perduvo y la cabeza. No se sabe nada de él, pero su apariencia sugiere que fue decapitado por un crimen desconocido. Los fantasmas número 10 y 11 son el león gigante y su domador Shadrack. Este león vivía en un circo de la ciudad de Nueva York y participaba en las acrobacias de Shadrack al permitir que Shadrack insertara su cabeza en la boca del león sin que le mordiera. Un día el león sí que le muerde la cabeza al Shadrack y se le arranca. Un tiempo desconocido más tarde, el león muere por causas desconocidas. El fantasma número 12 es el propio Dr. Zorba. Es el tío de Cyrus a quien le deja su mansión llena de fantasmas. Zorba viajaba por el mundo cazando y encerrando fantasmas en la mansión, mientras iba amasando gran cantidad de dinero que ocultó en esa casa. Fue asesinado y se convirtió en el decimosegundo fantasma. Del decimotercer fantasma hablaré ahora después. La película presenta a los fantasmas de forma semi-transparentes cuando son visibles por los humanos. A diferencia del remake, en el que cuando son visibles son totalmente opacos. En ambas versiones se pueden ver a los fantasmas con unas gafas especiales. En esta película los fantasmas solamente están encerrados en la mansión y necesitan de un decimotercero para poder salir y vivir en paz. El villano de esta entrega no es otro que Benjamin Rush, el que comenté que era el abogado de Cyrus y el mejor amigo de Platón. Este supo de la existencia del tesoro escondido en la casa y mató a Platón convirtiéndolo en el fantasma número 12. Cuando encontró el tesoro, intentó convencer a la familia de que se fuera de la casa, hablando sobre los fantasmas e incluso haciéndose pasar por ellos. Ben descubre que Buck, el hijo de Cyrus, sabe del tesoro y le dice que lo mantenga en secreto, pero Buck se lo cuenta a su familia. Así que Ben pretende asfixiarlo en la cama, igual que mató a Platón. Platón decide vengarse de Ben y lo mata convirtiéndolo en el fantasma número 13 y haciendo que todos los demás fantasmas sean libres. Esta película está bastante bien, aunque claramente los efectos de la época y demás vista ahora se rían un poquito. Reconozco el gran mérito para hacer que sean visibles los fantasmas. Si bien se pudo ahondar un poquito más en la historia de estos, el giro del abogado está bastante bien, aunque es poco llamativo. Y más teniendo en cuenta quién es el villano del remake. Es una película interesante de ver y la verdad es que es muy entrañable, así que sí que la recomiendo. El remake es bastante diferente con respecto a la original. Para empezar, la familia ya no estorba, sino que él se llama Críticos. Se mantiene el nombre de Cyrus, pero no es el mismo personaje. Al igual que el abogado Ben Rush, aquí renombrado Ben Ross y sin tanta importancia como en la original. Imagino que para dar el giro sorpresa sobre quién es el villano. La casa también es totalmente diferente, ya que en este caso no es una mansión normal, sino una prisión para fantasmas de cristal, llena de celdas de contención protegidas con hechizos que evitan que los fantasmas puedan salir o pasar a ciertas zonas habitables. La casa además es una máquina que, como se menciona más tarde, fue diseñada por el diablo e impulsada por los muertos. Al inicio de esta entrega se ve a Cyrus acompañado de su asistente psíquico, al que utiliza para averiguar la ubicación de los fantasmas. Este ayudará a la familia durante la película. Cyrus muere en esa escena inicial junto al novio de Kalina, Oretzia. En este caso, los 13 fantasmas son diferentes a los de la película original, así que vamos a conocerlos. El primer fantasma es el hijo primogénito. Este fantasma es el de Billy Michaels, un niño que amaba las películas de vaqueros. Un vecino lo desafió a un duelo usando un arco y una flecha real con punta de acero contra la pequeña pistola falsa de Billy, para que los niños jueguen. Billy murió cuando el vecino disparó la flecha a través de la parte posterior de su cabeza. El fantasma de Billy está vestido con su traje de vaquero y sosteniendo un tomahawk, con la flecha aún sobresaliendo de su cabeza. Su fantasma susurra, ¿quieres jugar? El segundo fantasma es el torso. Este fantasma es el de un corredor de apuestas llamado Jimmy Gambino, de Gambler. Cuando Jimmy no pudo pagar la gran apuesta ganadora de un cliente de la mafia en un combate de boxeo, el cliente lo cortó en pedazos, lo envolvió en celofán y lo arrojó al océano. Su fantasma aparece con su torso decapitado, sin piernas, tratando de caminar sobre sus manos, mientras la cabeza yace gritando en el suelo. El tercer fantasma es la mujer colgada. Este es el fantasma de Suzanne Negrou, una chica con un rico historial y una inclinación por jugar con los afectos de los chicos. La noche de su fiesta de graduación en la secundaria, un jugador de fútbol con el que estaba saliendo la pilló con otro chico. A la mañana siguiente encontraron al otro chico muerto y Suzanne desapareció. Más tarde fue encontrada enterrada en la yarda 50 del campo de fútbol de la escuela, estrangulada hasta la muerte. El jugador fue condenado por su asesinato y ejecutado. Su fantasma lleva su vestido de fiesta y cuelga del techo con los brazos atados. El cuarto fantasma es la amante Marchita. Esta es precisamente Jean Criticos, la esposa de Arthur, el protagonista de esta película. Fue quemada severamente mientras salvaba a su familia de un devastador incendio en la casa y murió de esas heridas en el hospital. Su fantasma aparece inicialmente con una bata de hospital conectada a un gotero y mostrando graves quemaduras en la cara. Sin embargo, después de la destrucción de la máquina, su fantasma lleva su ropa normal y sus quemaduras se han desvanecido. A diferencia de los otros fantasmas, ella no es un espíritu vengativo e intenta ayudar a su familia. El quinto fantasma es el príncipe rasgado. Este es el fantasma de Royce Clayton, una estrella de béisbol de la escuela secundaria de 1950, con una mala actitud y un complejo de superioridad. Durante una carrera de resistencia, murió cuando su coche perdió el control. Su fantasma lleva un bate de béisbol y partes de su rostro y cuerpo están hechos trizas por haber sido arrastrados debajo del coche. Utiliza el bate como arma cuerpo a cuerpo y mientras está dentro de su cubo de contención, se sienta encima de los restos del coche. El sexto fantasma es la princesa enfadada. Este es el fantasma de Dana Newman, una mujer joven con una belleza física sorprendente pero incapaz de reconocerla. Llevada por la depresión por una serie de novios que abusaron de ella, ella comienza a trabajar para un cirujano plástico que le pagó en procedimientos cosméticos. Una noche trató de realizarse una cirugía a sí misma, pero el intento la dejó ciega de un ojo. Se suicidó en la bañera cortándose con un cuchillo de carnicero hasta que murió desangrada. Su fantasma está desnudo, todavía sosteniendo el cuchillo y mostrando todas las heridas autoinfligidas y su cubo está empapada de sangre. El séptimo fantasma es la peregrina. Este es el fantasma de Isabela Smith. Ella vivía en una colonia de Nueva Inglaterra del siglo XVII que fue rechazada por otros colonos. Acusada de brujería por el predicador de la ciudad, después de que el ganado comienza a morir por una dolencia desconocida, cayó bajo sospecha cuando el predicador mismo sucumbió. La gente del pueblo atrapó Isabela en un granero y la prendió fuego, pero ella salió sin heridas. Después la encerraron en la picota y la dejaron morir de hambre. Su fantasma todavía tiene el yugo de la picota encerrado alrededor de sus manos y su cuello. Los fantasmas 8 y 9 son el gran niño y la madre. La madre es el fantasma de Margaret Shelburne, una mujer cuya altura diminuta constantemente atraía las miradas de los demás. Ella se unió a un espectáculo de monstruos de carnaval, pero fue violada por uno de los monstruos miembros y dio a luz a un hijo, Harold, que es el gran niño. Margaret echó a perder a Harold durante toda su vida. Siempre usaba pañales y tuvo que ser alimentado con cuchara, incluso cuando creció hasta alcanzar un gran tamaño y peso. Los trabajadores del carnaval secuestraron a Margaret como una broma, pero ella muy asfixiada. Cuando Harold la encontró, se enfureció y mató a los culpables con un hacha, poniendo sus restos en exhibición pública y después fue asesinado. Sus fantasmas están siempre juntos, con Harold usando un babero salpicado de comida y de vómito y además llevando el hacha, mientras que Margaret a veces se la ve alimentar a Harold. El décimo fantasma es el martillo. Este fantasma pertenece a George Markley, un herrero que vivió en una pequeña ciudad de la década de 1890. Fue acusado injustamente de robo y se negó a abandonar la ciudad cuando lo amenazaron con el exilio. Una pandilla liderada por su acusador ahorcó a su esposa e hijos. En venganza, George usó el martillo de su herrero para golpear hasta la muerte a su acusador y a los demás culpables. La gente del pueblo ejecutó a George encadenándolo a un árbol, clavándole clavos de ferrocarril en el cuerpo, cortándole una mano y uniendo en el martillo. Su fantasma todavía está perforado con unos clavos del ferrocarril y envuelto en las cadenas. Además usa el martillo en lugar de su mano izquierda faltante. El fantasma número 11 es el Chacal. Este fantasma es el de un hombre del siglo XIX llamado Ryan Kahn. Comenzó a atacar a las prostitutas cuando era adulto. Estuvo en un manicomio en busca de ayuda, pero finalmente se volvió loco. Los doctores lo mantuvieron permanentemente atado en una camisa de fuerza, causando que sus extremidades se cortosionaran horriblemente hasta que lo destrozó. Ryan fue confinado a un sótano con una jaula de metal cerrada alrededor de su cabeza y llegó a odiar todo contacto humano. Cuando estalló un incendio, todos excepto Ryan escaparon. Eligió quedarse atrás y dejarse quemar hasta la muerte. Su fantasma usa la camisa de fuerza suelta y la jaula de la cabeza, cuyas barras delanteras se han roto. El fantasma número 12 es Juggernaut. Este fantasma es el de Orais Marjoni, también llamado Breaker, un asesino en serie de enorme altura, fuerza y aspecto grotesco, incluso antes de estar muerto. Abandonado cuando era bebé por su madre y condenado al ostracismo por todos los demás, finalmente consiguió un trabajo aplastando automóviles en la chatarrería de su padre. Después de la muerte de su padre, Orais se volvió loco y comenzó a llevar autostopistas y conductores que se habían perdido al depósito de chatarra, rompiendoles todos los huesos y destrozándolos con sus propias manos para poder así alimentar a sus pobres perros. Una de las posibles víctimas era un oficial de policía encubierto que pidió refuerzos y trajo un equipo SWAT para rodear el depósito de chatarra. Orais mató a tres oficiales antes de ser asesinado a tiros por el equipo. Su fantasma todavía usa la ropa acribillada por las balas de la noche en que fue asesinado. Dennis Rafkin y Cyrus Críticos notan que Orais mató a nueve personas mientras estaba vivo, pero mató a 31 más cuando era fantasma. Orais mata a varios de los asistentes de Cyrus en el intento de captura y luego mata a Dennis también durante la película. Su captura se ve en la escena inicial de este film. El último fantasma, el número 13, es El Corazón Roto. Este fantasma debería haber sido el propio Arthur Críticos. Cyrus planeó que se sacrificara por amor a su familia, el último paso necesario para activar la máquina de la casa, pero no fue así. Cyrus fingió su muerte y Kalina mató a su pareja. Ambos, ahora, están juntos para activar la máquina. Ella es traicionada por Cyrus que la asesina. El abogado, como dije, no tiene gran protagonismo, solo intenta ocultar la existencia de los fantasmas en la casa y niega cualquier trabajo de Cyrus con ellos. Muere intentando huir de la princesa enfadada. Estos cambios hacen que las películas sean diferentes, pero bajo una misma trama. En este caso, no necesitan ser 13 fantasmas para escapar, sino que lo único que necesitan es que se destroce la máquina que tiene activa la prisión en la que viven. Cyrus es asesinado por todos los fantasmas en venganza. Personalmente, esta entrega me gusta bastante más. Sabemos más sobre los fantasmas y el zodíaco negro en el que se basan. Podemos ver cómo es la caza de uno de ellos y el tema de las prisiones contenedoras de fantasmas me pareció bastante interesante. Cierto es que los efectos digitales de la máquina son horribles, pero el maquillaje en los fantasmas, su diseño y creación me parecen estupendos. Tiene más carga dramática, al ser la madre de la familia o una de los fantasmas. Y al ser el propio tío Arthur, el villano de todo el asunto, me parece una trama más personal para con los protagonistas, ya que todos están relacionados con Cyrus, sea de forma profesional o familiar. Además de esto, se desarrolla con facilidad y no pierde mucho tiempo en explicar las cosas, todo está bien integrado y es bastante entretenida. Por todo esto, y porque siempre que la veo me divierte, me quedo con el remake de 13 fantasmas, sin desmenecer al original, que ahora lo está, que como digo, me parece entrañable. Pero en este caso, el remake coge la historia y premisa de aquella primera película y para mí, la mejora en muchos aspectos. Ya hasta que llegamos hoy. Hasta aquí el original vs. remake de la película 13 fantasmas. ¿Qué película de las dos os gusta más? ¿Con cuál os quedáis? Puedes dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.